Hola, buen día con todos. Gracias por sintonizarnos un día más en su programa Viva Mejor. Habla a ustedes la doctora Astrid Dager, especialista en odontopediatría, y el día de hoy hablaremos sobre la tecnología CAD-CAM en el tratamiento odontológico. Para poder comenzar a hablar sobre este tema, hemos invitado a dos expertos en este tema, que son la doctora Johanna Alarcón-Assin. Ella es especialista en implantes dentales y máster en ciencias dentales por la Universidad de Texas, Houston. Tiene la licencia dental en Estados Unidos otorgado por la Asociación Dental Americana, publicaciones en revistas internacionales, entrenamiento en oncología dental en el Hospital de Cáncer MD Anderson, y tiene su consultorio dental en el Centro Comercial Aventura Plaza. También tenemos con nosotros al doctor Álvaro Ramos Costales, el es odontólogo de la Universidad, graduado de la Universidad de Guayaquil en el año 2008, especialista en prostodoncio de la Universidad del Bosque de Bogotá en el 2015, DSD Team Member desde el 2014, profesor invitado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, profesor invitado de la Clínica de Rehabilitación de la Universidad de Guayaquil, y tiene consultorio en el Molimédico Costales, Avenida del Periodista y Calle de Cato. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, vamos a conversar un poquito más de este tema, ya que los televidentes van a decir, bueno, ¿qué es el sistema CAT-CAM?, ¿de qué se trata? Antes de empezar a conversar sobre este tema, vamos a ver una nota que nos tienen preparada sobre el mismo. ¿Qué es la tecnología CAT-CAM? La tecnología CAT-CAM es una nueva forma de diseñar y fabricar prótesis dentales solo utilizando un ordenador. Esta nueva forma de elaborar prótesis puede hacer carillas de porcelana, prótesis dentales, entre otros. Para elaborar una prótesis dental con la tecnología CAT-CAM, el especialista debe escanear el diente que se necesita reemplazar o el implante de este. diseñar la prótesis dental en el ordenador utilizando un programa diseñado para esta labor. Y finalmente, se fabrican las piezas. Esta innovadora técnica puede ayudar a las personas en sus tratamientos odontológicos de una forma muy personalizada. Bueno, ya hemos visto una breve reseña de lo que es en sí el sistema CAT-CAM, pero vamos a hablar un poco más profundo sobre este tema. Quiero recordarles primero nuestros números de teléfono, el 042-22-1618, donde pueden comunicarse con nosotros y con los especialistas para que puedan, de cierta manera, contestar las inquietudes que tenemos sobre este tema. Bueno, comencemos con Johanna. Johanna, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Expliquemos un poquito más qué es el sistema CAT-CAM. Claro, el sistema CAT-CAM es un sistema tecnológico que permite el diseño y la fabricación de restauraciones dentales altamente precisas, de buena calidad, alta estética, a través de un computador. Esto significa que las abreviaciones inglesas CAT-CAM, que corresponden a Computer Aid Designing, o diseño asistido por computador, y CAM, que es Computer Aid Manufacturing, o fabricación asistida por computador. Perfecto. Y si vamos a hablar un poquito desde cuándo existe, Álvaro, este sistema, ¿qué le podríamos decir a los televidentes? ¿Es algo nuevo? ¿Ya tiene muchos años? ¿Cuándo comenzó en otros países? Bueno, esto comenzó en Suiza, en los inicios de los 80. Fue algo que comenzó como investigación interna de una universidad, y luego se lo vendió la patente a una empresa muy conocida, la rama médico-dental, que es la Cirona. La Cirona siguió, digamos, desarrollando esta tecnología, y bueno, hoy por hoy tenemos sistemas muy precisos, como dice la doctora, muy modernos, muy fiables. O sea que podemos decir también que Cirona fue la primera compañía que lanzó lo que era el sistema CAT-CAM. Así es, así es. ¿Y localmente cuándo comenzó? Localmente, el primer sistema que entró efectivamente fue el de Cirona, el CEREC-3, aproximadamente en el año 2005. ¿Cómo ha ido evolucionando este sistema? ¿Cuáles han sido, deben haber cambios desde que comenzó hasta ahora? ¿Qué podemos ver en cambios en el sistema? Bueno, como dijo el colega, efectivamente ya desde los años 71, el doctor Francisco Duret, él fue conocido como el padre de la odontología CAT-CAM. Él empezó todas las investigaciones acerca y experimentos acerca de este nuevo sistema. Y justamente la razón que ellos querían era tratar de evitar estos errores comunes en la fabricación de estas prótesis dentales. Siempre tratando de innovar y tratando de desarrollar de manera computarizada algo más preciso. Entonces, justo así como lo indicaron, la compañía Siemens Tental, alemana, fabricó el CEREC, que fue el primero prácticamente equipo CAT-CAM. Luego de esto, tuvimos a Nobel Biocare en el año 89 con Procera, que fue otro sistema también CAT-CAM que funcionó. Y poco a poco se han venido innovando. Tenemos nuevas tecnologías en escáneres que van desarrollando sensores óptimos, inteligentes. Y cada vez tenemos restauraciones más precisas con este sistema. Por ejemplo, hoy estamos viendo una imagen. ¿Qué podríamos decir de esta imagen? ¿Qué estamos viendo, Álvaro, en esta imagen? Bueno, la primera imagen que demostraba era un escáner intraoral, la segunda es un escáner más bien externo. Y la tercera es una imagen del trabajo, de los modelos de trabajo digitalizados, sobre los cuales vamos a diseñar, en este caso, una corona anterior. Claro, una parte más estética. Esos son los modelos. De cierta manera, para que llegue ese formato a la computadora, ya vamos a hablar muchísimo más adelante cuáles son los procedimientos que tenemos que ejecutar. Pero también, ¿qué tipo, qué podemos hacer con este tipo de tecnología? ¿Qué podemos fabricar por medio de CAT-CAM? Bueno, dependiendo del sistema, es mayor o, digamos, más limitado la cantidad de cosas que podemos hacer, ¿no? Pero hay sistemas sumamente, digamos, avanzados, que nos permiten hacer desde una corona, carillas, incrustaciones, prótesis fijas, inclusive alineadores ortodónticos tipo Invisalign, guardas oclusales, guías quirúrgicas, o sea, realmente el... El sistema es completo. Sí, 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 así es. Y, por ejemplo, si vamos a hablar de la parte estética, Johanna, ¿qué hace este sistema? Por supuesto. En prótesis fija sobre dientes naturales, el CAT-CAM nos ofrece servicios como coronas de porcelana, carillas de porcelana, puentes también de porcelana. Tenemos sobre implantes, también sobre el área de implantología, tenemos coronas sobre implantes, pilares sobre implantes, puentes, implantos soportados, y estructuras, subestructuras hechas a base de circonio o de titanio. También tenemos aparatos ortodónticos, tenemos dentro del área maxilofacial, pues podemos hacer también guías quirúrgicas. Estas guías quirúrgicas, si estamos en contacto y en relación con una tomografía 3D, pues nos va a dar los datos y la relación exacta de la posición en donde deben colocarse estos implantes, o se puede hacer una guía quirúrgica sobre los implantes o sobre los defectos óseos. Entonces, se puede utilizar tanto en cirugía como en la parte de implantología. Perfecto. Y bueno, les repito a mis queridos televidentes, nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros es el 042-22-1618. Hagan sus consultas sobre el tema, sobre las inquietudes. Recuerden que siempre al final del programa, pues, entre las llamadas sorteamos un premio, pues, aquí localmente en el programa. De cierta manera, Álvaro, quería conversar contigo para que entienda un poquito más la gente cómo era antes el sistema convencional. O sea, cuando yo no tenía CAT-CAM, ¿qué tenía que hacer? Bueno, cualquier odontólogo puede tomar unas impresiones convencionales y, digamos, acudir a un laboratorio que tenga este sistema. Y, pues, el laboratorio es el que se encarga realmente de hacer todo el proceso. La que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí.